Hola, un nuevo video de Fortnite Después de ese tiempo que no grabo Vamos a jugar Fortnite Así ven, ¿no? Vamos a jugar Estoy en su lugar ¿También? No sé qué me han puesto, pero voy a jugar Bueno Ahí está Vamos a jugar Vamos a caer, a ver En pantano pegajoso Ah, no, sí, ya sé por qué era pegajoso Vamos a caer por allá Acá Vamos a caer Vamos a caer acá Acá, sí, tú no es Acá Vamos a picar esto, ahora tengo que buscar armas No hay armas No hay armas Pero yo sé que van ¿Dónde están las armas, ah? Tenemos una pistola Tenemos una pistola Un rifle tenemos Ahora sí que prueba a tocar ¿Cómo ven? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Muerto ¿Cómo se llama lo poquillo? ¡Wow, wow! Me rindió No, voy a matar Con una sola kill Me mata Ahora me quiero regresar a la compañía Porque quiero buscar otra cara No voy de viaje hoy día Así que no voy a jugar esa partida Creo que van a ver eso Porque me tengo que ir de viaje Y ya son las seis Y mi carro Porto más Así que hasta luego